¿Disciplina o indisciplina? ¿Qué creen ustedes que es eso? En sus cursos. Indisciplina, totalmente. ¿Hay indisciplina en los cursos? Sí, también indisciplina, muchísimo indisciplina. También hay niños que son atrevidos con los profesores. Pero eso van los profesores, porque... Sí, porque ellos tampoco se hacen racionales. No se ganan el respeto. Y eso es así, digamos, si una vez le alzaron la voz y el profesor no se puso en su sitio y se hizo respetar, si no es una vez, lo va a volver a hacer. Entonces yo creo que la indisciplina en el salón y la falta de respeto hacia ellos es porque ellos no se lo ganan. Cuando ustedes dicen... Mire que es interesante lo que está diciendo la señorita. A veces uno dice, no se gana el respeto y uno cree que es porque de pronto el profesor también hace lo mismo y de pronto estoy viendo por lo que ustedes dicen que no necesariamente es eso, sino que el docente no se pone en su papel o algo así. ¿Sí es eso? Sí, pero el profesor no se deja, o sea, no se va a respetar, pues como una alumna no va a venir a respetar. Claro, sí. Y además también ahí va, o sea, los lazos como que tenga con el estudiante. ¿Él sí se va a entender con él o todo el año va a ser así la actitud de ellos? Unas cosas dicho. Lo que pasa es que uno tiene que entender que uno ya por el simple hecho de ser humano uno tiene derecho a que lo respeten. O sea, ese derecho se gane sin poner mentira porque uno por ser humano se le tiene que dar respeto. Solo que los profesores se dan faltar el respeto de una manera muy fea. Entonces los alumnos se dan cuenta de que él se la deja montar, entonces yo puedo hacerlo. ¿En tu curso pasa eso? Sí, señor. Por eso lo estoy diciendo. Entonces yo creo que por eso no hay orden en las clases y estamos hablando de esto del respeto. Gracias a los profesores que no se ponen en su sitio ni llegan a un límite, sino dejan sobrepasar. Dejan sobrepasar las cosas. Claro, porque es que como dice el dicho, el micro sabe en qué va la trepa. No, 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 no.